Lleva durmiendo 18 horas diarias desde que ingreso. Depresión hospitalaria. Es muy contagiosa. Cada vez que me acerco a alguno, me la pega. No es depresión hospitalaria. Estupendo. Ya lo tienes claro. No te hago falta. Tres médicos de urgencias tienen claro lo que no es. Ahora hay que aclarar qué es lo que es. Si alguno de esos médicos le interesara mi opinión, me la habría pedido. Ninguno está dispuesto a soportar tu ironía. Quien quiera peces, que se moje. Los análisis no muestran signos de inflamación y nadie ha podido esclarecer la causa. ¿Qué? El marido afirma que está inusualmente irritable. ¿Y? Es imposible que una mujer esté inusualmente irritable. Tú eres misántropo, no misógino. ¿Qué hay que preguntarle a un médico que te deriva un paciente? ¿Cuestionas mi capacidad para llevar el caso? Hay que preguntar... Lo primero, ¿por qué? Los trastornos no tienen motivos. No, pero los médicos sí. ¿Por qué esta paciente? ¿Qué te interesa? Dame la historia. ¿Por qué? Tu interés me resulta interesante.